¡Sali! 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 Y la palma hacia arriba Porque a partir de este momento Se encienden las luces Y el espectáculo empieza Esto nos indica de que aquí está El grito de todas las mujeres Y las palmas hacia arriba, arriba, arriba Por todo diversión Grabando su segundo con tanto peor Por todo el país La cosa que me hace mal, prefieres estar allá Dejándome soledad en tu lugar Y mientras van a escapar, y mientras y mientras van Quiriéndome sin tener necesidad Te falta no respirar, que te olvide de ti Te falta venir a mí y conversar ¿Será que no es mi papel? ¿Qué es mí? No voy a hacer Pero algo me debes tú, y es hora de ¿Por qué no me dices que tú y ella mía? ¿Qué hago conmigo? ¿Qué nunca subió? ¿Por qué no defiendo amor por aquella que quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se quedó? ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? La calle parece que prefieres estar allá Dejándome soledad en tu lugar ¿Será que no es mi papel? ¿Qué es mí? No voy a hacer Pero algo me debes tú, y es hora de ¿Por qué no me dices que tú y ella mía? ¿Qué hago por cuenta que nunca subió? ¿Por qué no defiendo amor por aquella que quieres más? ¿Por qué no me dices que Dios se quedó? ¿Por qué no te fijas que vas a perder tu oportunidad? ¿Por qué no te fijas que tú y ella mía? ¿Por qué no te fijas que tú y ella mía? ¡Muy buenas noches para toda la gente de Diversión Cómo Le Bajo! ¡Hola! Es un placer enorme, pero enorme, enorme, enorme después de todos estos años Agradecerles en nombre de toda la banda Hoy por reunirse acá, por esperarnos, por participar en este CD Y presentando todo, pero todo, pero todo lo mejor de mí ¡Con los brazos en alto todo! ¡Sigue cantando en vivo! ¡La auténtica de Madonna! ¡Vamos, este es uno de los éxitos que dio que hablar! ¡Canta así de esta manera! ¡Darila! No te da vergüenza por ver por la amenaza Después que te fuiste sin el de encuadrarte ¡Cantando en vivo! Hoy golpeas mi cuenca Estúpido, imbécil, traidor y bursante Maldito cobarde Por ti mejorada En la luna y la vida Yo te respetaba Era solo tu ya Por el que te quería Solo te quería Sin nada importarte Por una aventura Te fuiste en la noche Fuera de mi vida Fuera de aquí Quiero verte Venga mi mar Si no lo entiendes Fuera de aquí No te vuelvas más No me grito mentiroso Recúntate y cobarde Fuera de aquí No quiero verte Venga mi mar Si no lo entiendes Fuera de aquí No te vuelvas más Basura Y venga con la panza arriba De la panza de misión Venga mi mar Y basura De la panza de misión Por ti no he jugado Por ti no he jugado Era la nueva y la vida Yo te respetaba Era solo tu ya Por el que te quería Por el que te quería Por el que te quería Sin nada importarte Por una aventura Que fuiste en la noche Fuera de mi vida Fuera de aquí Fuera de aquí No quiero verte Venga mi mar Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Fuera de aquí Fuera de aquí No quiero verte Pero mi mar Pero mi mar Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Madre No me tiras No me pulgas No te vale Fuera de aquí Quiero verte Quiero verte Pero mi mar Si no lo entiendes Fuera de aquí No vuelvas más Fuera de aquí A la gente de Jugoy Santiago y Tucumán Con mucho cariño Se nos vamos a estar dedicando El próximo tema musical Que comienza a sonar Así de esta manera Para todos ustedes Con las manitos arriba Todos Mírame yo soy la otra La que tiene fuego La fiesta de mi encarcel Tu sonrisa es la caricia Que me envuelve Que me hace enloquecer Policía Y por eso yo te junto ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta Que me da mil vueltas Y me hace tempran Pero no se hace en ti mujer Nadie me lo quita Siempre se eso su dueña Por la que no duerme Por la que se muere Por la que respira Ah Yo soy su mujer Mírame yo sola Otra La que tiene fuego La que sabe bien Que hace Tu sonrisa es la caricia Que me mueve Que me hace enloquecer Y por eso yo pregunto ¿Quién es ese hombre? Que me mira y me desnuda Una fiera inquieta Que me da mil vueltas Y me hace tempran Pero no se hace en ti mujer Nadie me lo quita Nadie me lo quita Siempre se yo su dueña Por la que no duerme Por la que no duerme Por la que se duerme Por la que respira Yo soy su mujer Los aplausos Los aplausos Y que a pesar de lo que dice Quisiera amarte una vez Quisiera amarte Quisiera amarte Con mis besos Mucho de pasión Y fantasía Te enseñarías Yo a sentir Que esté tan loco Por mi ser Soy que no es soledad Llore Y que nadie en este mundo No puede hacer Feliz Quisiera Que nadie lo rezo Formarte Y nadie voy a tocarte Tan bien como lo hice yo Y donde están todas las palmas Amigas Todos los amigas 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 Y a mi manera y conmigo soy Lucho de pasión y fantasía Te enseñaría yo a sufrir Que este está loco por mi ser Soy que la soledad llame Y que nadie de este mundo Quiero creerse así Quisiera Que nadie lo le puso en Marte Y nadie va a tocarle Tan bien como Luis Quisiera Que nadie lo le puso en Marte Y nadie va a tocarle Tan bien como Luis Un aplauso para el señor Jorge Garay, se vino desde Santa Fe Quería escuchar Fuerte fuerte, fuerte, fuerte Sí Bueno, hacemos una como dice más o menos Danila, Danila Como fuerte, fuerte La número uno de la cumbia Santa Fe El grito de la chica No pensé que fueras a atacarme Dices que te has vuelto a enamorar Que no sientes que no sientes sin amor de antes Quieres que te dé tu libertad No te dejandré, no te dejo a la soledad Pero sé que al fin te vas a resentir Y tendrás que regresar En tu alma siempre serás mío Aunque te enamores otra vez No podrás borrar esos recuerdos De mis caricias en tu piel Me recordarás en cada beso Nadie como yo te puede amar Sé que te cansarás de las mentiras Porque tú volverás No voy a tratar de retenerte El amor no se exige Será Y si tu amor no se ve para siempre Entonces quiero saberlo ya No te vale nada, ni nadie Solo te sirvió para jugar Pero sé que al fin te vas a resentir Y tendrás que regresar En tu alma siempre serás mío Aunque te enamores otra vez No podrás borrar esos recuerdos De mis caricias en tu piel Me recordarás Me recordarás en cada beso Nadie como yo te puede amar Sé que cansarás de las mentiras Y tú volverás A ver todas las palmas arriba Todos Como dice la vida Y tú volverás Aplausos, 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 aplausos Para la más grande La auténtica número uno Podrán imitarla Pero en ganarla jamás En vivo canta Jalila Te ganas Y no verte nunca más Ay, qué bien Hacer el coraje Y escapar De esa fuerza De esa fuerza Que ganas De no verte nunca más Ser bien Decirte que con él Soy mejor Que me comprende A él A él Le sobra el tiempo Como a mí A él Le abre la sangre Como a mí Con él Me encuentro nueva Tan dispuesta Tan entera La mujer La mujer De cari Y mi hueso Para dar Y sé Qué ganas De no verte Nunca más Qué ganas De no verte Nunca más Qué ganas De no verte Nunca más Qué ganas Nunca más Qué ganas De no verte Nunca más Tú, si ahora te das No me podrás negar Amor, cuando te quise Todo lo que te entregué Yo, y te daré Olvidar, aunque mi corazón Te siga extrañando Simplemente diré que volverás Simplemente diré que vendrás Dime mi amor Que no te irás Que te quedarás aquí contigo Para siempre Conmigo Y si te vas No me debes que regresarás aquí Para quedarte Para siempre Conmigo Y con todas las palmas arriba Todo descante Todavía es vivo Eso es cierto país Y que le di Lo dice Me dijeron que sentías En tus alejas Que no eres todavía Que son pareja Que no eres tan libre Si estás contento Yo Fue lo que prometiste Parece un cuento Solo creo Solo creo que no escucho Lo que me dicen Hace tiempo Así que juntos Serán felices Dice que si me quisieras Estarías conmigo Pero creo que no es la mujer Y está conmigo Que sigo sola y esperando por ti Que no me muevo y sigo estando aquí Con tu recuerdo Que eres mi cama Y que eres de mí Que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón Sigue creciendo Tú me amas Por eso Me gustó ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué de mí? Con el dolor de la paz A mi barrio 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 Yo sé que tú eres feliz ¿Qué de mí? Y te va a morir Porque no es por lo difícil ¿Qué es lo que quieres de mí? Y te va a morir Los aplausos Los aplausos Quiero de las palmas Arriba de todos A ver Todos juntos El grito de todas las mujeres Y cantamos otro de los clásicos En esta noche Para todos ustedes Lo que dicen Necesito Un beso Necesito el agua Como una niña Alborí Que la gracia es su madre Y eres tú El que jamás Nombre en una canción Todo soporto Por amor Y eres tú Y eres tú El que siempre me andó El que nunca en los momentos malos retrocedió Y sé que jamás En otros brazos estaré Y ahora te juro Y ahora te juro Que de mí Nunca te arrepentirás Eres tú Eres tú Eres tú El que jamás Nombre en una Canción Y con las palmas Arriba Marí de Rigo Y el grito de todas las mujeres En su segunda grabación amigo En todo el maíz La número uno Y te dice Con una bella de mente Con las palmas Arriba Con el arque Como dice Nada te voy a decir Solo tendré que soportar Te juro no lloraré Y te No te miento estaré Es tanto lo que te amo Que no voy a atarte a mí Si ha decidido dejarme Solo quiero que seas feliz Pero recuerda Si te va mal aquí estaré Como dice Una besa durmiente Acuérdate Esperando a que regreses Tú El principio azul Y otra vez Como una flor en la mañana Esperando a que regreses Esperando a que regreses Por el sudor de tu cuerpo Por la saliva de tus besos Ven Eyííííídeo Y nos tasa durmiente Y nos da 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 Nuestra historia de amor, no la podré olvidar Fuiste algo muy bello, que por mi vida pasó En el más tierno y brillo que vivió mi corazón Y hoy te amas muy lejos, sin saber si volverás Y quizás mañana ya de mí te olvidaré Por eso quiero recordarte como el más rezo sueño Que he tenido y a despertar mañana No encontrarte, pensar que fuiste un sueño Solo sueño, un sueño para vivir Y yo, que se tiene una vez cada vez Quisiera recordarte a ti Como algo que pasó, yo no se olvida Como algo que pasó, yo no se olvida Y con todas las palmas, arriba, 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 arriba Y donde están los aplausos Y donde están los aplausos, bien, pero bien, pero bien fuerte En esta noche grabando Y con todas las palmas, abajo, arriba, 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 aquí hay La mujer es como yo, en una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Mi pasado tiene noche, tiene aroma, tiene nombre Que hoy te siento tu amor Mi pasado tiene amor, alegría Y dolores, y por eso tengo tanto para dar Si quieres que yo siga en tu barrio Escuches lo que dicen los demás Al resto de las cosas que he vivido Se encienden en tu cuerpo no hay más Yo soy de las mujeres con pasado Y tengo tantas cosas que contar La mujer es como yo, en una sola noche Te sentirás un hombre de verdad Mi pasado tiene noche, tiene aroma, tiene nombre Pero hoy te siento tuya, nada más Mi pasado tiene amor, alegría y valor Y por eso tengo tanto para dar Y por eso tengo tanto para dar ¡Aplausos! 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 No existía fuego alguno Se dañaba y de ropa se cambiaba No es porque soy dispensable Solo había un topejo suyo No he derrobado nada Nada, nada Los aplausos, los aplausos, los aplausos Los aplausos de todos bien, pero bien fuertes Para la auténtica número uno En este escenario para todos ustedes Sí, les tenemos que mandar un abrazo enorme también A todo el público de San Luis, Neuquén, Río Negro y La Pampa también Bien, vamos a continuar Les tenemos que mandar saludos muy, pero muy especial A nuestros hermanos también de Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile Sigue grabando en vivo La Liga Con las manos arriba todos Vamos a cantar bien, pero bien fuerte Otro de los clásicos Canta así de esta manera Lo acompañamos todos bien, pero bien fuerte Mujer como dice Mujer como dice Mujer como dice Nuestro amor es así Y al hacerlo tú y yo Todo es más bonito Y en el suelo está Todo es lo que está Y lo que nos escribí Y lo que nos escribí Y lo de las palmas arriba todo Cuando nos abrazamos Tantas cosas sentidos Nos trae para un mar Un encuentro perfecto Entre el tuyo y mi pecho Nuestro amor es así Nuestro amor es así Para ti y para ti Todo es una receta Nuestras curvas se hallan Nuestras curvas se entasan En medida perfecta En medida perfecta Este amor de los dos Es locura que trae Este sueño de paz Bonito por demás Y cuando empezamos A ganar olvido A ganar olvido No need a haya type La fuerte de ti Que te pone lo ideal Y que estás justo a mí Coincidencia total Recolto te, te vas con ella Se reconoce cosas Así es nuestro amor Por excepción A ganar puedan volver! Más arriba, el grito de todas las chicas Este amor de los dos, de locura que trae Este sueño de paz, bonito por el mar Y cuando nos pensó, al amar volvió La verdad ya fue a heredar Y aparte de ti, tiene por qué no hay de al Y si estás con mi, coincidencia total Dejo todo el consenso, así es nuestro amor Y si estás con mi, coincidencia total Más arriba, el grito de todas las chicas Y si estás con mi, coincidencia total Y si estás con mi, coincidencia total Que te vas, que te vas, que te vas, que te vas Y si estás con mi, coincidencia total Que te vas, que te vas, que te vas, que te vas Y que nos dejó, para siempre, y no podrá Esta señora se encontró, algún otro amor, que ya no nos quiere Y se arrepentirá, no se escucha Y que nos dejó, y no podrá No explico que con los dos nada sintió Y nada mal de quien sabía dónde se lo llevó Tú no estás, tú no estás, tú no estás, tú no estás, tú no estás Y se marchó, y se olvidó Que nos dejó, para siempre, y no podrá Esta señora se encontró, algún otro amor Ella no nos quiere Y se arrepentirá Y que nos dejó, y no podrá Y que nos dejó Y que nos dejó, y no podrá Muchísimas gracias, a toda la gente de diversión Gracias, 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 gracias Fui tu gran amor, tu eco y tu voz, tu amanecer La compañera de tu ayer, tu rí, mi alma y mi hogar Mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otra oculta mi lugar, otra duerme junto a ti Pues ya se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Mientras otra oculta mi lugar, otra duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Quiero huir, quiero llorar Quedarme aquí, me echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver la vista atrás Mira un espacio en la mañana, con la vida destrozada Que ahora otra oculta mi lugar Otra duerme junto a ti Que ya se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa, que sin ti no valgo nada Mientras otra oculta mi lugar Otra duerme junto a ti Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Es difícil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Y ahora eres de mi hermana Estoy mirando atrás Y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz Pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar Logré abrazar El mundo todo Y más Mis sueños más Y de mi amor Y de mi amor Dolor Dolor Lo conocí Y recibí Compensaciones Seguir Seguir Sin vacilar Logré Vencer Las Decepciones Mi Mi plan Mi plan Jamás Falló Y me mostró El mundo todo El mundo todo Y más Si me Seguir Si me oculté Si me arriesgé Lo que perdí No lo lloré No lo lloré Porque viví Si siempre Si siempre viví A mi manera Amé También También sufrí Te compartí Caminos largos Perdí Y rescaté No lo lloré Mas no guardé Tiempos amargos Jamás Me arrepentí Si amando di Todos mis sueños Lloré Y sin reír Fue a mi manera Que pueden decir O criticar Si yo aprendí A renunciar Si hay que morir Y hay que pasar Nada dejé Sin entregar Porque viví Porque viví Siempre viví A mi manera Para más Te pueden decir Que viví Todas las Que viví Más